¿Y en cuanto a qué está haciendo la Secretaría de Economía para ver estos flujos de comercio y ver cómo se toman en cuenta los temas de compras públicas que efectivamente se incorporó en el Telecan? Estamos trabajando de cerca con la Oficialía Mayor de Hacienda para garantizar efectivamente que se cumplan, hay un decreto que publicó el secretario Herrera hace unos meses, donde la Secretaría de Economía tiene opinión sobre las compras, porque justamente vigilamos que se cumplan los compromisos internacionales que tenemos, no solamente en relación de compras públicas, sino también que nos interesa que en esas compras públicas participen, tengan una participación cuando haya posibilidad de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, trabajamos de cerca con… la respuesta sería en síntesis que trabajamos de cerca con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Oficialía Mayor, que es la encargada de este programa de consolidación de compras.